La Procuraduría General de la Nación analizará las denuncias de funcionarios de Migración Colombia en contra del actual director de la región andina de la entidad, Luis Francisco Cante Céspedes, por presunto acoso laboral y sexual. El ente de control investigará al alto directivo luego de las denuncias ciudadanas que se han presentado a través de medios de comunicación y tras la manifestación pacífica de más de 50 funcionarias de la entidad en donde aseguran ser víctimas de acoso sexual y laboral por parte del funcionario. La Procuraduría analizará si Cante Céspedes en su posición de poder en la seccional andina de Migración Colombia ha incurrido en faltas graves que pueden conllevar en sanciones disciplinarias. Como parte de la investigación se escuchará a las presuntas víctimas del funcionario y se recolectarán las pruebas pertinentes con el fin de constatar la veracidad de los hechos.